hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Héctor y en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer una mermelada de piña ya que en el vídeo de las empanadas me han estado pidiendo rellenos y es un relleno sumamente económico muy fácil y muy rico y la verdad está buenísimo así que les voy a mostrar los ingredientes los ingredientes son obviamente una piña aquí en méxico la verdad que la piña es muy barata la pieza la consigues hasta en 10 pesos lo que es un medio dólar entonces la verdad conviene mucho para negocio también estamos canela también bueno pueden ocupar canela en trocito o canela en polvo y vamos a necesitar azúcar y sólo eso y un poco de agua la vamos a cortar en finos cubitos miren para esto llevarlo al fuego y que nos quede la mermelada es algo muy fácil muy sencillo económico es muy rico pues miren ya tenemos picada la piña así es como nos quedó ahora vamos a llevarlo al fuego y les voy a recomendar que ocupen muy poca agua porque la piña como tal ya tiene jugo ya tiene miel y suelta bastante agua así que hay que agregarle muy muy poquita agua a esta piña vamos a agregar la piña vamos a agregar la piña no le vamos a agregar nada de agua solamente vamos a agregar la piña en una cacerolita que esté a fuego medio y esperamos a que se empiece a soltar el juguito ya que tenemos toda la piña en la cacerola vamos a agregar un chorrito de agua solo un chorrito y esperamos miren amigos ya han pasado alrededor de 5 minutos y miren como les mencionaba al principio del video la piña ya soltó bastante juguito, bastante miel aquí otro tip que les doy es que la azúcar realmente es opcional yo agrego azúcar porque lo como para negocio para rellenar empanadas entonces me gusta que quede dulcecita pero si ustedes no le quieren agregar azúcar no pasa nada obviamente no queda tan dulce pero queda muy buena yo por eso siempre compro piña miel que es la piña que suelta bastante juguito miren suelta bastante miel y queda dulce entonces si no quieren agregarle azúcar no pasa nada no se la agreguen y igual queda muy rico así que vamos a dejar que esto se arruzca un poco más para agregar la canela ahora voy a agregar el trocito de canela solo voy a agregar un poquito y de azúcar solo voy a agregar 3 cucharadas soperas y con eso es suficiente ahora vamos a dejar que todo esto se cocine rico no, no, de verdad que el olor de la piña y de la canela es algo riquísimo así que continuamos ya han pasado otros 5 minutos y ahora con un machacador vamos a empezar a aplastarla poco a poco ya que la piña está suave y haremos un puré pues miren ya terminé de machacar la piña ya se redujo su tamaño igual se redujo el agüita y así es como nos queda cuando nos queda esta consistencia ya lo podemos sacar del fuego y lo podemos acompañar con un pan tostado o en este caso que yo lo ocupo para negocio relleno empanadas con esta con esta piña y la verdad que queda muy rica así que vamos a sacarlo del fuego miren amigos, así como nos quedó esta mermelada de piña muy económica, muy rica y muy fácil y pues espero les haya gustado este video yo me voy a preparar un rico pancito y lo voy a probar antes de probarlo comenten de donde son para mantenerse un fuerte abrazo un saludo y pues espero les haya gustado este video ya saben, compartan, denle like y gracias ¡Gracias!